Yo soy Javier Flores, el director digital de la revista National Geographic en España. Llevo en este puesto unos cinco años y, bueno, la verdad es que en la parte digital, como ha cambiado, cambia todo tan rápido, la verdad es que hemos tenido una evolución muy interesante de cuando yo llegué hace cinco años ahora y de cara a proyectos futuros en el mundo de la conservación, de la divulgación y de todo lo que rodea con el medio ambiente, la ciencia, la historia y todos los temas que tocamos, a fin de cuentas, en National Geographic. Sí, porque todavía mucha gente asimila la revista National Geographic a ir al kiosco y comprar la revista y alucinar con las imágenes que venían en ella, ¿no? Pero ha habido un cambio generacional total. Ahora las redes sociales son los nuevos medios de comunicación. ¿Cómo ha sido la adaptación de esta revista mítica a estos nuevos medios de comunicación? Bueno, evidentemente nosotros lo que es la revista National Geographic la seguimos editando en España y sigue teniendo un montón de suscriptores porque prácticamente es verdad que National Geographic tiene la suerte de tener una marca muy potente y tiene un punto de coleccionista también. O sea, en nuestro caso, la revista National Geographic impresa sigue teniendo muchísimo poder, muchísima importancia, tanto en el kiosco como de cara a nuestros lectores. ¿Qué pasa? Que es verdad que, bueno, las nuevas generaciones, y generaciones no tan nuevas, pero gente de 40 años o 50 años, cada vez se informan más a través de la web y a través de las redes sociales, como bien comentabas. Entonces es adaptarte con una marca que requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo y una gran constancia y una tarea de divulgación muy fuerte, ¿no? Pero adaptada a los nuevos medios, a la parte digital que ahora mismo es la que más está creciendo, por así decirlo. ¿Hablas de divulgación? ¿Cuál crees que es la función, el objetivo principal de National Geographic España? ¿Es la divulgación, la educación, investigación? ¿Cuál crees que es el goal de National Geographic? Bueno, yo creo que una cosa te lleva a la otra, ¿no? Yo creo que una sociedad bien informada, informada con datos de verdad y con investigación y ciencia detrás es una sociedad mucho mejor, es mucho más interesante. Y ese punto de divulgación tiene un punto de educación. Yo siempre lo digo, para mí la divulgación es la educación de los adultos. O sea, cuando tú, cuando eres pequeño se llama educación, pero la divulgación no deja de ser eso, una educación en cosas que no sabemos y que no tenemos por qué entender. Nosotros los periodistas, evidentemente, trabajando en el ámbito científico, histórico, de naturaleza, etc., no tenemos por qué saber de todo. Obviamente yo no soy ningún especialista, yo no soy epidemiólogo, yo no soy físico cuántico, yo no soy biólogo molecular y, como decía un profesor mío, al final los periodistas nos convertimos en esos especialistas de dos horas. O sea, tenemos que entender un tema para poder explicarlo y ejercer esa tarea de divulgación tan importante. ¿Tu labor como director te ha apartado un poco de la parte de campo, a lo mejor de estar al pie de la noticia, por así decirlo, y haces una labor más de coordinación que de redacción, de investigación de una noticia? Sí, sí, la verdad es que hay una teoría que se llama la teoría de Peters, no me acuerdo de quién era, supongo que sea de un señor que se llamaba Peters, que decía que, bueno, a nivel empresarial, según vas ascendiendo en el escalafón laboral, dejas de hacer algo por lo que eras bueno y por lo que te ficharon, ¿no?, de alguna manera. En mi caso yo soy un plumilla, ¿no?, le decimos, yo nunca me he dedicado ni a la radio ni a la televisión por motivos obvios, porque no sé moverme, muevo mucho las manos, como puedes ver, me pongo nervioso y hablo, pues, bueno, de una manera como muy directa que muchas veces no cuadra, ¿no?, y me gusta escribir, yo me hice periodista para escribir y contar historias y es verdad que en ciertos casos echo de menos el coger y decir, hostia, me voy a dedicar un día entero a escribir esta historia que me parece maravillosa, de este reactor nuclear convertido en una pista de esquí, y es verdad que echas de menos un poco eso. Tenías claro que te querías dedicar a la divulgación, porque tu perfil es un poco curioso, porque eres licenciado en ambientales y además licenciado en periodismo, ¿no?, yo creo que... Yo, claro, cuando yo empecé a estudiar ciencias ambientales, yo estudié ciencias ambientales porque, bueno, me gusta mucho la naturaleza, el medioambiente, etc., etc., lo tenía bastante claro, lo que no tenía nada claro era lo de dedicarme al mundo de la divulgación. ¿Qué pasa? Que durante los años de carrera en ambientales, pues, bueno, tienes como varias salidas, ¿no?, la parte del sector energético, sobre todo con energías renovables, por ejemplo, la parte de gestión de proyectos, hay una parte de residuos, por ejemplo, que necesitan ambientólogos trabajando allí, y hay una parte de educación también, había una parte de educación ambiental que me parecía muy interesante, pero que está dedicada a eso, más a gente pequeña, por así decirlo. Entonces, hablando con un amigo, me dijo, hostia, pues yo estoy escribiendo una columna en el diario de Toledo, creo que era, o en el diario de Cuenca, no me acuerdo, y a partir de ahí dije, hostia, el mundo, claro, quien escriba en la sección de ciencia del mundo, o del país, o de una revista, como puede ser muy interesante, o como QO, o como National Geographic, obviamente, coño, tendrán que saber, ¿no?, de cosas de ciencia. Entonces, ahí me empecé a plantear las posibilidades que tenía, y vi que había una pasarela para estudiar periodismo, así que, bueno, ahí me tiré un poco a la piscina y dije, a ver, a ver cómo suena la flauta. La verdad es que hay muy poca gente que haya hecho algo relacionado con el mundo de las ciencias y luego haber estudiado la carrera de periodismo. Hay muchos periodistas científicos que no tienen la carrera de periodismo y no es necesaria. O sea, y hay periodistas maravillosos que son fantásticos y que simplemente son, pues eso, apasionados por la divulgación, apasionados por ese hacer un poquito mejor la sociedad y la verdad es que no hacía falta estudiar periodismo. Pero, bueno, sí que es verdad que el haber estudiado periodismo me dio pie a trabajar primero en la revista Geo, ¿vale?, después pasar a la revista Muy Interesante y de Muy Interesante, pues pasar a National Geographic y, bueno, cumplir un sueño también porque, claro, o sea, lo es tan inalcanzable que cuando entras aquí en National Geographic y, bueno, me paso igual con Muy Interesante, o sea, una de las revistas más leídas de España, ¿no?, y entras en National Geographic, la revista más leídas de España y dices, hostia. ¿Y National Geographic te ha permitido viajar? Es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Trabajando en National Geographic seguro que vas a estar viajando cada dos por tres haciendo reportajes o realmente es más trabajo de oficina. Realmente es más trabajo de oficina, no te voy a engañar. Es un poco, claro, tendemos a idealizarlo, ¿no?, y cuando vemos los puentes de Madison, pues decimos, oh, el fotógrafo de National Geographic que se ha ido y se ha encontrado en mitad de la... y ha estado seis meses. El mundo ha cambiado también y lo que antes eran... mandamos a un fotógrafo y le dejamos allí en la selva de no sé qué durante un año o para que no se haga un pedazo de reportaje que te cagas, ya no están así. Ahora, en muchos casos, pues a lo mejor ya buscas a una persona en el terreno que ha estudiado precisamente los comportamientos de los gorilas o que es un fotógrafo especializado en el lince ibérico y tiene un montón de fotos y a la vez tiene los contactos, etcétera, etcétera, y ya no están así, obviamente. En el caso de España, menos todavía. En mi caso, menos todavía si cabe. O sea, no te voy a negar que sí, que he hecho algunos viajes y es verdad que, por ejemplo, para la parte de viajes en National Geographic, pues bueno, hay muchas veces que hay viajes de prensa, ¿no? Para descubrir zonas y sitios que... Y sí que es verdad que algún viaje he podido disfrutar y he podido escribir sobre ello y he podido vivirlo de primera mano. Pero no es lo habitual y no es mi trabajo, cada vez viajo menos. ¿Qué consejo le darías a esos chicos y chicas que a lo mejor participan en la revista de la universidad, en el periódico de su pueblo y que no saben si lanzarse por este camino que tú tuviste suerte y están dudosos, ¿qué consejo le darías para que emprendan en la parte de divulgación o continúen con ella? Bueno, a ver... Mi consejo es que escriban mucho, que lean mucho y que trabajen mucho, ¿no? Porque al final creo que a nadie de los que estamos dentro de National Geographic no se han regalado nada y todo lleva muchísimo trabajo y ciertos estándares y cierta manera de trabajar que es verdad que se aprende poco a poco. Pero creo que es muy importante la pasión por algo, ¿no? El coger y decir... Hostia, si tú tienes pasión por algo y te gusta escribir sobre algo y pues, hostia, móntate un blog o ten tus redes sociales dedicadas a ello, ¿no? Muchas veces, claro, hay ciertos momentos en los cuales pues viene una persona a hacer unas prácticas o si vas a fichar a alguien y le dices, hostia, ¿y tienes Twitter? ¿O tienes Instagram o Facebook? ¿Qué utilizas? ¿Cómo te informas tú, no? Es como... Te dicen, no, no tengo Instagram, lo utilizo para subir fotos de pies en las playas, Twitter no lo utilizo porque no me gusta y me leo solo el país porque el mundo son muy fachas y el ABC también y te quedas así un poco pensando, joder, qué pena, qué pena porque no veo ningún tipo de motivación ninguna y no veo que tú quieras difundir eso, o sea, no veo ningún tipo de pasión. ¿Has escrito? Vale, mándame. O sea, escribe mucho, equivócate, prueba. Pero claro, cuando entra un becario a la redacción me gusta mucho decirles, hostia, quiero que escribáis textos de los que os sintáis orgullosos. Si no te sientes orgulloso de un texto es que no es un buen texto. Si tú no eres capaz de luego difundirlo en tus redes sociales o decirle a tu madre, mamá, léete esto que he escrito hoy que es maravilloso, ese texto es una mierda, tal cual. ¿Sabes? Porque no le has puesto las suficientes ganas, no te has enterado de nada y te da vergüenza, lo que sea. Pero si tú no te sientes orgulloso con tu trabajo es que ese trabajo no es bueno. Es como un escaparate. Es un escaparate que pones las cosas que has hecho bien. Pues en National Geographic pedimos que todo esté en el escaparate, que todo sea bueno y que todo tenga un trabajo detrás cuidado, y de cara a que el lector se sienta bien con lo que lee y que diga, hostia, esto sí es National Geographic. Bueno, Javi, muchísimas gracias por habernos dedicado a este tiempo y a esta entrevista. Que tú decías que no tenías cosas interesantes que contar, pero yo creo que has enseñado y mostrado una parte de National Geographic que no está muy conocida y has ayudado con tu testimonio a muchos divulgadores y redactores que están empezando en este mundo. Muchas gracias, de verdad. Gracias a vosotros por escucharme, porque yo me parezco un rollo, que me enrollo y le doy mil vueltas a todo y podría estar así hablando todo el rato. Pero bueno, gracias a vosotros por interesaros y espero que os haya gustado y que os haya entretenido y que habéis descubierto un poco sobre qué es National Geographic y cuáles son nuestros objetivos. Y invitaros a leer National Geographic en la web, en la app, en papel. Seguirnos en nuestras redes sociales para que veáis esas cosas nuevas de las que hablábamos y que a lo mejor os interesan y os gustan. Y nada, a intentar y a seguir siendo conscientes de los problemas que hay en el mundo y cómo podemos solucionarlos. Pues nada, cuenta con ello, Javi. ¡Gracias! ¡Gracias!